El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, declaró a la Fiscalía que no encontró dinero en cuentas de Ricardo Rivera en su comparecencia por el caso Odebrecht. Cuando ejercía el cargo, Mera viajó a Brasil como parte de las indagaciones por este tema de corrupción. Líderes chavistas fueron electos para la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. El Ministerio Público cifró en 10 el número de muertos el día de la elección. Jueces de la Corte Nacional de Justicia serán reemplazados en un nuevo proceso de renovación parcial. Para ese cambio no se realizará una evaluación previa, sino que se tomará en cuenta los puntajes que se obtuvieron en un proceso realizado hace tres años. Se anunció que los vuelos entre Cuenca y Guayaquil se retomarán la tarde del lunes 31 de julio de 2017. De acuerdo con informes de TAMI, se había cancelado el servicio debido a la baja venta de pasajes para esta ruta. No olvides interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pon me gusta, comenta y comparte.